Y la dejé marcharse, mi machismo me obligaba Tuve que ser fuerte cuando ella se alejaba La historia contaré cuando esa mujer me amara Platíqueme mi amigo, por amor hemos sufrido Quien ama de verdad, entenderá lo que le digo Pásame otra cerveza mientras prendo el cigarrillo Nos amamos como nadie, el estadio fue testigo Mas la fui perdiendo, viera como he sufrido Quise recuperarla, mas no volvió conmigo Ya vendrá otro amor a calentar el nido Tal vez sea mejor, aprendase lo que le digo Unas van otras vienen, hay muchas en el camino Claro que lo entiendo, su buen consejo amigo Siempre hay un amor que deja marcado el camino Si he llorado por ella, no estoy arrepentido Ya pasaron bellas damas y olvidarla no ha podido Tal vez tenga razón, mucho ya ha sufrido Una copa más pa' curar su corazón Su corazón herido No, 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 no Gracias.